En las últimas horas, mediante allanamiento, se logra la captura de una persona, dos armas de fuego incautadas y la recuperación de elementos por más de 25 millones de pesos. A través de sus capacidades de investigación criminal, ubica una residencia donde se guardan elementos hurtados y armas de fuego, por lo cual, conjuntamente con la Fiscalía, realiza en las últimas horas una diligencia de registro y allanamiento. Este procedimiento es realizado en una residencia ubicada en la calle 28 del barrio Villa del Rosario, donde los uniformados encontraron dos armas de fuego tipo revólver, calibre 38, una marca Llama y otra marca Col, calibre 38 sin número de serie, con 7 cartuchos, por lo anterior es capturado Jesús Ferney Torres, 41 años. En el mismo inmueble fue recuperada una motocicleta marca Bajat Pulsar NS200 de color azul, de placas EUF-85E, la cual figura hurtada en la ciudad de Bogotá, de igual manera se incautan cuatro bicicletas todoterreno, dos computadores portátiles y un parlante de elementos avaluados en más de 25 millones de pesos. Se investiga la posible participación de estas armas de fuego en hechos punibles ocurridos en la ciudad. Capturado, armas de fuego y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 7 local URI por los delitos de tráfico, fabricación, porte de armas de fuegos, municiones o accesorios y receptación. Cabe anotar que en el Juzgado Segundo Penal de Control de Garantías, la Fiscalía solicitó la media de aseguramiento a Ferney Jesús Torres, acusados por los delitos de falsedad marcaria, receptación, fabricación y porte ilegal de armas. En la audiencia pública, el togado decretó la legalidad a los allanamientos y la captura realizada en la localidad suroeste de la ciudad de Baylupar. Ante esto, el tecnólogo en control de calidad de alimentos no aceptó la culpabilidad por los cargos por los delitos de falsedad marcaria, receptación, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, por los cuales el ente acusador solicitó media de aseguramiento. Al término de la audiencia de imputación de cargos e imposición de la medida de aseguramiento, el Juzgado Segundo Penal del Control de Garantías declaró en contumase a Torres y le impuso media de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario. Amigos de Baylupar, les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo por el Partido Alianza Verde número 2 en la lista. Un saludo especial al Cuerpo de Bomberos de Baylupar, a los integrantes de ese glorioso Cuerpo de Bomberos, con quienes hemos trabajado a pulso para seguir creciendo en esa actividad, en ese servicio público esencial que prestan a cabalidad en nuestro municipio. Nuestro compromiso con el Cuerpo de Bomberos de Baylupar es llegar a revisar el tema presupuestal. Para nadie es un secreto que nuestro Cuerpo de Bomberos adolece de un presupuesto acorde con las necesidades que tiene nuestra ciudad y hoy adolecen de muchas herramientas para la prestación de este servicio tan importante. Ya saben que el 27 de octubre no se les olvide votar por el número 2 en la lista de Alianza Verde, Horacio Pava, su concejal.